Oigan, bueno, vamos con la mamá de Galamontes. ¡Ah, liosa, liosa la señora! Sí, la mamá de Galamontes va para la mamá de Geraldine, ¿no? Como que quiere ese lugar. ¡Ándale! Y ni siquiera está vacante. Sí, que se peleen. Que se peleen. Imagínate que se agarren de las greñas ahí en algún evento. Por el título de la mamá de... ¡Ándale! Pues resulta que la señora volvió a atacar a Marífer Centeno. Bueno, para empezar, ahorita a las 12 del día, se confirmó a Galamontes como una de las habitantes de la Casa de los Famosos. Al igual que al actor Sian Shunk. Sian Shunk. Ajá. Que eran pareja en la novela La Mexicana. Y el güero, bueno, medio pareja porque él era gay y ella estaba aferrada a estar con él. Ajá. Pero ahora la señora, la mamá de Galamontes, resulta que la trae contra Marífer, la trae de las greñas. Y mira que pues no es tan difícil porque está bien reñuda Marífer. Marífer Centeno. Y entonces publicó, mira, léete estos comentarios. Dice, creo que ya tienes muchos enemigos, ¿no crees? Y tú eres la que estás metiendo, te estás metiendo con... Bueno, le faltó, te estás metiendo conmigo en temas muy delicados. Le dijo la sargento Matute. Marífer Centeno, como que quiere seguir la pelea, quiere seguir lucrando con esto. Como que no le alcanza para mantener al zángano del Carlitos al huevón del marido que tiene metido en su casa. Pues, ¿dónde más lo va a tener metido, no? Pues es su marido. Preocúpate por ponerte, por ponerlo a trabajar, querida Marífer. Ya déjame en paz a mí. Esta nueva generación de mamás de Millennial viene... Sí, están recargadas. ...correctivas y aumentadas. Sí, porque aparte lo que pasa es que creo que Marífer le ofreció darle un curso de no sé qué y entonces por eso se enojó. Ah, se enojó. A mí no me vas a enseñar. A mí no me enseñan nada. Creñuda marinera. Nada que verienta. Y es que se ayude marinerita. Exacto, nadie. Ah, y te hablamos de eso. Nada que verientilla. Y luego ahí dice, hay un dicho, el marido y la basura... Déjalo agrando porque sí está medio chiquito. Hay un dicho, el marido y la basura es lo primero que salen todos los días por la mañana. Levántalo temprano, preocúpate por levantarlo, sácalo de la cama, aviéntalo a la calle. Yo creo que tienes mucho que hacer, Marífer Centeno. Antes que estar jode, que jode a la gente. ¡Ay, Dios! O sea, que sí está enojada. Sí está enojada. La mamá de Galamón. Oye, pero ella cómo sabe, vive con ellos? Pues como que tienen relación o son cercanas o algo así porque le sabe muchas cosas. Sí, porque cómo saber que el marido es un huevón y que no se levanta y que lo tiene en la casa. No sé, yo solo lo sabría si es alguien muy cercano. O si tú hubiera tenido alguna plática con Marífer o con el suso dicho. Ajá, exactamente. Pues también está muy enojada la señora. Está muy enojada por los videos que ha subido Marífer Centeno. Te enojada, ya te enojada. Ajá. Pero a ver, yo lo que digo es, ¿para qué se enoja? Si al final de cuentas ella y su hija son las encargadas de publicar cada palabra que ha analizado Marífer Centeno. O sea, a diferencia de ella que está invadiendo la privacidad de Marífer, Marífer no. Marífer simplemente está comentando los videos públicos. Estos videos son públicos. Ellos, ellas los subieron. Tanto Gala como su mamá. Y esa es la chamba de Marífer. Ajá. O sea, que si movió la pestaña para allá, pues es que quiere decir que está mintiendo. Si la movió para acá, que quiere ir al baño. Ah, que sí, que sí son muy cercanas. Ah, ahí está. Doña Crista. Crista. Ajá. Que Doña Crista sí era muy cercana a Marífer. Ah, ok. Y entonces pasaron de ser amigas y enemigas. Bien dicen que te cuides de las que fueron tus amigas y luego tus enemigas, Jesús. Pero ¿cómo dice el dicho? Dilo, dilo. ¿Por qué? Díselo. Hay un dicho, seguramente. No, no me acuerdo. ¿Cómo es? Pues si tú eres señora, te lo debes saber. No, fíjate que en la mañana, fíjate, te voy a decir un dato muy perturbador para tu vida. En la mañana me escribió alguien muy cercano y me dijo que tú eras como, con tus dichos y tus frases, eras como un señor de 90 años. Yo no tengo dichos. No, no, claro que no. Ni el dispénsame que salía, dispénsame que salía las películas de Pedro Infante, para empezar. Y entonces dijo que tú eras como un señor de 90 años. Sí soy, además. En un cuerpo de, de, de. En este cuerpo, en este cuerpo. Sí. Y a mucha onda. Sí, sí, no quiero. ¿Cómo ves? Bueno, en otro tema, Ángel Aguilar. Oigan, Ángel Aguilar, la tuntan por todos lados. La pobre mujer ya no puede subir nada que inmediatamente se le va a la yugular. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo en que se le vayan a la yugular. No, ¿estás de acuerdo de lo que, de que está pasando? Ah, no, sí, claro. Mira, ella asegura que su, ¿cómo se llama? Su mejor cualidad es la compasión. Ajá. Y pues la criticaron en redes sociales. Dijo, mi voz para que se enoje mi psicóloga y para mí que no se enoje mi psicóloga, yo creo que mi compasión. Dice que es su mejor cualidad. Y en redes sociales le dicen, ¡ay, ahora que la compasión! Como no se compadeció de la Casu y la Inti, mi compasión dice, ¡ay, Angelita, por qué eres tan mustia, mi amor! Y la compasión saliendo del chat le dicen, mi compasión por la gente dice, y compasión, ¿cuál? Pues es que ahora sí que ya es, si es la nueva Panini, ¿eh? ¿Te acuerdas que Carla Panini cada que decía algo también era de, ¡ay, cállate, Carla Panini! Si no te portaste bien con Carla Luna, ¿no? Ahora lo mismo le está pasando a Ángel Águila. ¡Pobre! Pues sí, porque como dices, ya no puede subir nada, se cortó el pelo y también la grande bajada de que si se quiere parecer a Cristian Nodal, de que se le zafa un tornillo, que qué le pasa, pues es su pelo. Sí, ya no es de ahorita la exploradora, ya está más chiquito el corte, ¿no? Pero como que experimenta con su pelo, como que de repente lo trae así, un poco, lo que sí no lo trae mucho es largo, largo, como la mayoría. Pero yo creo que el estilo, ese estilo está muy bonito, bueno, no el que trae ahorita, sino el que está en la foto. Ajá. Es como única, ¿no? Habían dicho que estaba hasta asegurado, ¿no? Su look. No sé, pero pues es que piensas en Ángel Águila y lo primero que se te viene a la mente, por lo menos para mí, es el cabello. Sí, tiene un look muy distintivo. Muy único. Este, pero ahorita sí lo trae más cortito, ahora pues finalmente si se lo quiere pintar, cortar, si se quiere quedar pelona. A lo largo de su vida experimentan con el pelo, uff, qué no se hace. Ajá. Qué no se hace. Antes ella, según yo, nunca he experimentado con tintes, ¿no? Yo siempre la he visto de cabello negro. Sí. Ajá. Este, y si lo quiere hacer, pues muy su cabello, creo yo. Pero está en un momento tan álgido. Como vive una crisis mediática muy fuerte, es un momento muy duro para ella, porque cualquier movimiento es un movimiento que será criticado. Para bien o para mal, estemos o no estemos de acuerdo nosotros, es lo que le está pasando. Este, y es obviamente debido a todo el caso de Cristian Nodal, caso Inti. Sí. Pues ya ves los memes de Inti. Yo no creo que eso le hubiera gustado mucho, le gustó mucho a Casu o a, o a Nodal, todos los memes de la niña que hay en redes. Ah, eso sí estuvo feo. Ajá. De tú no eres mi mamá, cuya ya, ¿no? Sí. Entonces, según los papás vieron eso y dijeron, ¿cómo? ¿Por qué nuestra hija está en la burla, no? Que la están comparando con la venenito. ¿Sí sabes quién es la venenito? Sí, sí. Ah, pues que supuestamente. Ajá. Ahora, este, pues el pelo crece. Cuando menos piensen, ya lo va a traer igual que antes. Pues si se lo vuelve a cortar. Pues muy su rollo. Muy su rollo. Pues sí. Rapa, papá. Ella podría hacer lo que le dé la regalada gana, pero también las redes sociales podrán hacer lo que la regalada gana. Para eso tienen el derecho. Pues sí, para. Tenemos el derecho. O sea, para bien o para mal está democratizado el asunto. Esto ya se democratizó, Jesús. Esto ya es una, ya todo mundo puede opinar de cualquier cosa, ¿no? Así es. Mientras no rompan con las reglas de las comunidades en las que están las plataformas, pues van a poder seguir bufándole a Ángel Aguilar. Gracias.